Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Bueno, hemos venido aquí, que hemos venido a recolectar unas pocas hojas de olivo. Las hojas de olivo son uno de esos alimentos, por decirlo de alguna manera, que hay en la naturaleza, que bueno, si bien hay como todas las plantas medicinales, aromáticas y demás, o sea, luego veis a los herbolarios y hay cualquier de lo que llaman yerbajos o maleza, como eso, como plantas medicinales y curativas. Pues la oliva, todos sabemos que, bueno, la aceituna, su aceite, es uno de los alimentos más interesantes que quizá podemos encontrar en todos los sitios del mundo. Lo que ya digo, al margen de ese quizá, de ese quizá un poquito que las, los herbolarios y demás, utilizan estas plantas, claro, los arbolarios y seguramente muchas farmacéuticas que quizá bajo silencio, por decirlo de alguna manera, pues empresas de estas farmacéuticas quizá utilicen, si no estas, muchas y muchas plantas que, bueno, tienen muchas propiedades, muchas aplicaciones y que ellos sí utilizan. Ya os he hablado incluso, por ejemplo, de la amapola, la dormidera, que bueno, tiene innumerables medicamentos que luego extraen de ella, aunque es una planta súper prohibida y súper peligrosa, porque ya no olvidéis que se extrae la heroína de ella, por ejemplo, o la morfina, que es ya un medicamento que sí se utiliza. Pero ya digo que aquí tenéis, bueno, la hoja de la oliva, pues es una hoja que está por todos lados, ya sabéis que es una hoja perenne, pero las propiedades medicinales se encuentran más en lo que por aquí se llaman chupones, o sea, las ramitas que van saliendo nuevas, digamos, cada año, cada primavera, van saliendo estas ramitas y estas ramitas son las que tienen más propiedades medicinales. Las propiedades medicinales que tienen, digamos, la hoja de oliva, van desde enfermedades, digamos, pequeñas, digamos pequeñas, por decirlo de alguna manera, el colesterol, tiene antioxidantes, por ejemplo, también, pero es una medicina natural que, al parecer, incluso hay investigaciones por ahí de grandes, digamos, esos científicos con grandes medios que le dan unas grandes propiedades contra la hipertensión y muchas enfermedades, digamos, cardiovasculares, de corazón, circulación y tal. O sea, hay mucha gente que ha dejado muchos medicamentos, muchos tratamientos muy nocivos a largo plazo para el cuerpo por estos, digamos, medicamentos naturales. Ya digo que incluso hay investigaciones que dicen que esta hoja de olivo en té, o sea, siempre en infusión, normalmente casi todas las plantas que os recomiende, al menos de momento, porque ya sabéis que ahora voy un poco a grosso modo, van a ser eso, en infusión. Las infusiones se pueden hacer eso, una cucharadita para una taza es suficiente, una cucharadita de cualquier hierba, de estas de una cucharadita de postre, pues, para una taza de infusión es suficiente. Ya digo que incluso para, digamos, enfermedades como el Alzheimer y el cáncer, al parecer, hay muchos investigadores que la, digamos, señalan como, al menos preventiva, o sea, ayuda a prevenir ese tipo de enfermedades, por decirlo de alguna manera. Y bueno, muchachos, pues, ¿qué queréis que os cuente? Aquí voy a recoger ahora unas poquitas hojas, voy a llenar unos, un par de botes para tener, porque ya digo, para el antioxidante, va bien para el colesterol, por ejemplo, o sea, tiene muchas, muchas aplicaciones y, bueno, ya sabéis que tomarse dos o tres infusiones al día, de, bueno, unos días las podéis tomar de unas plantas, otras de otras, también según, digamos, qué tipo de males o dolencias tenga cada persona que busca estas medicinas naturales. Y ya digo que siempre, sobre todo, buscar diferente información, posibles adversidades que tenga cada planta, porque ya digo, no hay nada que sea bueno para todo el mundo ni para todas las cosas. A lo mejor tienes, por ejemplo, hipertensión y esto te va bien, pero quizá hay algo que te puede ir mal, es por poner un ejemplo de la planta que estamos hablando. Siempre buscar de que os mencione algún, algún, eso, algún remedio de estos naturales y tal, buscar sobre todo información, digamos, de médica, porque los médicos tienen innumerable información que asocia siempre a cada aplicación. Bueno, ya digo, no todo el mundo va a asegar a todo el mundo, hay gente que se preocupa por los demás y expone sus, bueno, sus investigaciones y sus descubrimientos. Y bueno, muchachos, eso que os cuento, que ya hemos visto aquí otra cosilla, y que somos uno, que soy otro tú.